Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a hablar de un vídeo, una pregunta también que se hace en los suscriptores, si se puede fumigar en floración, si no se puede fumigar en floración, si no recuerdo mal, grabé un vídeo el año pasado y no sé qué título le puse, lo estuve buscando y no lo encuentro, digo voy a hacer otro vídeo rapidito hoy domingo y lo subo, lo subo, ya que estamos en... Y es una pregunta pues también razonable, como siempre antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta, que deja su comentario, que comparte los vídeos, animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal y para que llegue esta información a la gente que estamos en esto del cultivo del aguacate, también decir que hago consultas personalizadas, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, un número de teléfono, me podéis hablar por ahí por whatsapp, tengo un curso de nutrición del aguacate que está bastante interesante, está bastante bien, son casi cuatro horas de videocurso, quien esté interesado me puede hablar por ahí, cualquier cosa me habláis por ahí para alguna consulta o el curso de nutrición. Bueno, vamos con el vídeo, fumigar en la floración, yo voy a dar mi opinión personalmente, ahora vamos a ver un vídeo que se ven algunas flores abiertas, otras cerradas, yo sí fumigo en floración, pero no fumigo, no hago fumigaciones cuando las flores están abiertas. Vale, por ejemplo, ahora que estamos viendo este árbol, que es el que grabé ayer, el de el aguacate fuerte, que está un poquito más adelantado, si nos fijamos, empiezan a ver algunas flores abiertas en el aguacate variedad fuerte, porque va un poquito más adelantado que la variedad A, pero si nos fijamos es lo mismo que voy a decir en el vídeo de ayer, o sea, el crecimiento de la panícula va creciendo hasta que llega un punto de que ya creció esa panícula, ese ramillete, para que nos entendamos, ahí lo estamos viendo, ese ramillete de flor todavía está en crecimiento y hasta que no termine de crecer el ramillete de flor, las flores no se empiezan a abrir, después se abren, se cierran, se abren, se cierran, hasta que hay una polinización y llega el polen, por la abeja, la mosca, lo que sea, y cuaja ese fruto y al final se cae la flor. Pero yo no fumigo cuando las flores, al final de la floración, vamos a decir, en esta parte final de la floración, cuando las flores, vemos ahí un ramillete que todavía está en crecimiento, no hay ninguna flor abierta ahí, todavía en este árbol de fuerte está empezando a ver las primeras aperturas de las flores. Vamos a decir que en este árbol el 98% de las flores están cerradas, el 98% de las flores están cerradas. Haría una fumigación en este árbol, sí, porque todavía la flor está en crecimiento. Cuando termina ese ramillete de crecer, es cuando la flor ya empieza a abrir, o sea, pronto, esto ya a partir de la próxima semana y ahora porque sigue todavía estamos en época de frío, aquí en Canarias ha nevado en las islas más altas, como son La Palma, Tenerife, está haciendo frío, aquí en Canarias está haciendo frío, todo lo contrario que en diciembre, que en diciembre teníamos unas temperaturas primaverales, pero lo que es el mes de enero y lo que llevamos el mes de febrero está haciendo frío, para lo que acostumbramos aquí en Canarias, hay bajas temperaturas y la floración va, está yendo más despacio. En consecuencia, con el frío, pues la floración va más despacio y pues la mayoría de flores aquí no se me han abierto. Aquí estamos viendo ahora unas imágenes de lo que es una flor abierta, para quien tenga las dudas, ese ramillete al final, coge esa flor y se abre. Cuando yo encuentro muchas flores así, que ya es casi al final de la floración, porque ya es floración y empieza la etapa de cuajado, cuando ya hubo esa polinización de polen y al final, pues se queda la frutita pequeña y empieza a crecer y se va cayendo la flor, ¿no? Pues en esa última fase final, cuando yo ya empiezo a ver la mayoría de mis flores abiertas, yo no hago fumigación. He tenido todo el año para hacer aplicación foliar, ya sea de algún producto, ya sea ecológico o algún abono. Yo ayer mismo hice una fumigación de microelementos con boro zinc, que son bastante importantes para la floración en esta época. La hice ayer, aprovechando de que iba a haber unos días que no hemos tenido lluvias, que por aquí, por esta zona, ha estado lloviendo bastante, bastante. Hice una fumigación, pero claro, por eso. Entonces la pregunta es, porque todavía yo no tengo el 99% de mis flores de aguacate están cerradas. El 99% de mis flores de aguacate todavía están en crecimiento y no ha llegado a ese punto de que ya cogen su crecimiento máximo y es cuando la flor ya empieza a abrir. No ha llegado a ese punto todavía. La mayoría de panículas o esos ramilletes de flores todavía están en crecimiento. Y estoy grabando el aguacate variedad fuerte, que va un poco más adelantado. Por eso hay alguna flor que hay más flores abiertas en esta variedad, en el aguacate variedad fuerte, porque va un poquito más adelantado que la variedad Haas. Es un poquito más temprana. Entonces a la consulta, yo no hago fumigaciones con la flor abierta. Yo sé de gente que lo hace. Me dicen que no hay ningún problema. Me han dicho que no hay ningún problema, pero yo voy a dejar mi opinión aquí. Quien lo quiera hacer, pues que. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué lo digo? Ya se sabe de libros que he leído sobre el cultivo del aguacate, documentales que me he visto. Yo me sigo informando al igual que los que ven mis vídeos. Se sabe que la humedad, la humedad en la flor es una causa de que el polen no cuaje bien. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a hacer fumigaciones con la flor abierta? Yo lo veo un poco jugar con fuego. Yo sí sé de compañeros, gente que conozco, que a ellos les da igual que hacen fumigaciones con la flor abierta. Yo no me gusta hacerlo. Mientras la panícula esté creciendo, como estamos en este estado ahora mismo, que estamos en floración, pero todavía no hemos llegado a ese punto de que la floración esté abierta. Todavía está en crecimiento de floración. Todavía las flores no han abierto en el 99% de las flores. No han abierto en mi pequeña finca. Entonces, sí hago fumigaciones. Ahora, una vez que ya empiezan a abrir las flores, yo personalmente no hago fumigaciones. Repito, en libros podéis informaros también. La humedad es una causa de que el polen no cuaje bien. No cuaje bien. Entonces, ¿para qué hacer fumigaciones con la flor abierta? Si vas a mojar toda esa flor, se puede crear humedad y puede hacer que el polen no cuaje bien. Con consecuencia, menos cuaje, menos fruta, menos ganancia. Yo no quiero hacer el vídeo más largo. Esa es mi opinión. Yo no hago fumigaciones con flor abierta. En crecimiento de floración, sí. La flor abierta, ¿aproximadamente cuánto dura? Es que dura poco. Dura un mes, de un mes a un mes y medio, es lo que te va a durar la época de flor abierta. Después tienes los siguientes 11 meses para tú hacer todas las fumigaciones que tú quieras en tus árboles de aguacate. Pero es que una vez que la flor está abierta, de un mes a un mes y medio, es lo que te dura la flor abierta en el aguacate. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, haya aclarado esta duda y un saludo.